Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón es porque quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Hoy vamos a hablar sobre la estrategia de Walmart para triunfar, la estrategia de Walmart para triunfar. Y es que todos sabemos que Walmart es una empresa tremendamente grande, está casi en todo el mundo. De hecho, en el año 2002, se hizo oficialmente la empresa más grande del mundo. Claramente esto varía porque hay empresas que compiten todo el tiempo, pero no podemos negar que es una empresa multimillonaria. Esta empresa de Walmart, que es un supermercado que literalmente se ha vuelto venta de todo tipo de productos. Si alguna vez has ido a Walmart, te darás cuenta que uno de sus grandes secretos es su sistema, es su cultura y su estrategia para reducir costos. De esos tres temas son de los que vamos a estar hablando hoy, el sistema, la cultura y la estrategia para reducir costos. Temas fundamentales para cualquier negocio. Si te quieres unir a esta transmisión, primero que nada, te invito a que nos des un like, a que nos des compartir en esta transmisión para que lleguemos a muchas más personas. Y por último, te invito, como siempre, a que me dejes tus comentarios para interactuar con nosotros y que finalmente puedas responder a tus preguntas directamente en vivo. Bien, veamos entonces cuáles son los secretos de Walmart para llegar a tan tremendo éxito. Como ya te lo dije, son tres bien sencillos. Pero antes voy a mandar saludos, Connie Velázquez, saludos Luis García, gracias a ti Jonathan, saludos Carlos Rubio, emprendedores extraordinarios, gracias por compartir esta transmisión. Nerina Messi, Diego Machaca, Sandy Alzaga, saludos para todos ustedes que se conectan, como siempre, para vivir este reto que se llama el Club de la Mente. Veamos cuáles son los grandes secretos de Walmart. Primero que nada, servir al cliente todos los días, servir al cliente todos los días. Segundo, enseñar, reforzar y practicar una cultura corporativa unificada en toda la compañía. Y ese es uno de los grandes retos que tienen muchas empresas, sabes, que todos actúen igual, que todos tengan la misma cultura, que todos vayan por las mismas metas, los mismos objetivos, que trabajen en equipo y que atiendan al cliente de la mejor manera. Y realmente este autor, que de hecho fue un directivo de Walmart, comenta exactamente eso, que la cultura de la empresa es un tema fundamental. Porque si, y hoy se lo estaba comentando a alguien, si tú quieres saber cómo están tratando tus empleados a tus clientes, observa cómo están tratando tus gerentes a tus empleados. Si tú entrenas a tu equipo, vas a tener, para tener una cultura adecuada, vas a tener empleados correctos, colaboradores que están trabajando para que la empresa funcione y opere y creen un, realmente un ambiente de éxito, un ambiente de resultados. Saludos Diego y gracias por compartir, Moritz, Cyrus, gracias por compartir esta transmisión. Siguiente elemento, comprometerse con su comunidad y sus empleados, a los que Walmart llama socios, para señalar su estatus como participantes de la cultura corporativa. Lograr la excelencia en cada departamento, esto es fundamental, muchísimas veces nos enfocamos solo en un departamento, por ejemplo, podrá ser el de ventas, por ejemplo, podrá ser el de producción, por ejemplo, podrá ser el de marketing. Cuando debemos ser excelentes en todas las áreas, y si somos emprendedores individuales, más todavía, si somos emprendedores individuales, debemos aprender a ser excelentes en absolutamente todas, todas las áreas de nuestro negocio. Buenas noches Adriana, Luis Giovanni, gracias por compartir, compartan esta transmisión en esta noche porque tengo grandes sorpresas para ustedes. Lograr la excelencia en cada departamento. Siguiente secreto de Walmart, hacer las cosas rápida y eficientemente con un sentido de urgencia. Mira que importante esto, muchas veces, incluso como emprendedores individuales, hacemos las cosas con calma, con paz, con tranquilidad, cuando la verdad es que hoy en día la velocidad es fundamental. En cualquier negocio, el producto que sale más rápido y con mejores características vende más, el que entrega más rápido el producto vende más, el que atiende más rápido al cliente vende más, el que difunde su producto más rápido vende más. Entonces, ¿qué necesitamos? Aprender a hacer las cosas de manera rápida y eficientemente con un sentido de urgencia. Invertir en tecnología, fundamental si quieres crecer tu negocio. Y te quiero preguntar hoy, ¿cómo inviertes tú en tecnología? Personalmente, nosotros en Alquimia nos dedicamos a buscar herramientas que puedan automatizar más nuestro negocio y el de nuestros clientes. Sin ir más lejos, estamos por saquear un programa que es para toda la gente que hace network marketing y multinivel, mercadeo en redes, cosas por el estilo. Te quiero aclarar que nosotros no hacemos eso, ni marketing multinivel, ni mercadeo en redes, ni MLM, no hacemos eso. Pero, si tenemos un sistema que puede automatizar la generación de prospectos para ti, para ti que haces marketing multinivel. Y si tú lo haces, déjame aquí debajo tus comentarios. ¿Y qué tipo de marketing multinivel estás haciendo hoy en día? Quizás hay varios que ofrecen productos orgánicos como café o té o algo por el estilo. Hay algunos productos de multinivel que son para inversiones en Forex, en la bolsa de valores, inversiones en trading, inversiones en Bitcoin. Están muy famosos, todo este tipo de programas para ti. No importa cuál sea el negocio de marketing multinivel que estés haciendo, tenemos un sistema automatizado que puede permitirte conseguir más prospectos. Imagínate que tú te despiertas todos los días y por la mañana tienes 15, 20 mensajes en el celular de personas diciendo quiero más información para entrar a tu negocio, quiero saber más de tu negocio. Y que luego vas al mediodía y luego de almorzar revisas tu celular y tienes otra vez 10, 5, 15 personas nuevas preguntándote quiero saber más de tu negocio, quiero ganar más dinero, por ejemplo, y conocer tu estrategia de negocios. Y por la noche vuelves a revisar y tienes otra vez 5, 10 personas preguntándote, 15, 20, 50 personas preguntándote ¿Cómo puedo entrar a tu negocio? Es un sistema realmente fascinante porque estamos hablando de que tú puedes conseguir 10, 30, 50 prospectos nuevos todos los días preguntándote a ti para tu negocio. Así que invertir en tecnología es fundamental y Walmart lo sabe, por eso lo utiliza todo el tiempo. Por ejemplo, Moritz dice hago multinivel de inversiones, Sonia también, saludos para ti. Entonces este sistema nos ayuda a poder conseguir de manera automatizada una y otra y otra vez prospectos que es el mayor problema que tienen las personas que hacen network marketing o mercadeo por redes que no tienen prospectos, que le hablan al papá, al tío, al sobrino, al amigo, al compañero de trabajo, al que le cae mal a la tía, a la sobrina, a la abuelita, a todos y luego se le acaban los prospectos y tienen que hablar con gente desconocida y cosas por el estilo. Entonces, realmente, ¿cómo eliminamos esto con la tecnología? Hoy en día ya no es necesario hacerlo de manera manual, puedes hacerlo de manera automatizada. ¿Qué más? Revisar constantemente las operaciones y eliminar los costos excesivos. Definitivamente, esto es tremendamente importante, revisar tus operaciones para eliminar los costos. Yo no lo hacía y lo he dicho varias veces aquí en el Club de la Mente, he cometido un gran error mucho tiempo y es, como los negocios por internet tienen una alta rentabilidad, simplemente recibía ganancias y no me importaba en qué lo gastaba, si lo gastaba en empleados, en publicidad, no hacía las cuentas de costos y ganancias. Afortunadamente, el tema de los negocios por internet es muy rentable y siempre teníamos más ganancias que costos, hasta que se acercó conmigo el gerente, de hecho es el gerente de setups financiero, y me dijo, tú estás perdiendo mucho dinero. Yo le dije, ¿por qué estoy perdiendo dinero? Si puedes ver que mi negocio todos los días está obteniendo ventas y ganancias y gano más dinero del que gasto y tengo dinero en la bolsa y en la cuenta bancaria. ¿Por qué dices que estoy perdiendo dinero? Y él me dijo, sencillamente, porque tienes unos costos demasiado altos y desordenados. Desde ese mismo momento, he empezado a estar muy atento de en qué se está utilizando el dinero dentro de mi empresa. Y descubrí, por ejemplo, que teníamos empleados a los que les pagaban mucho más de lo que deberían, a otros que les pagaban mucho menos, a otros que si se les montaba un esquema de incentivos podían llegar a trabajar de mejor manera, que habían personas que estaban haciendo actividades improductivas, que habían personas que no estaban haciendo ninguna actividad en ningún sentido, que habían otras actividades que no necesitábamos pagar tanto, que podíamos reducir los costos. Fíjate todo lo que te estoy diciendo y reflexiónalo en tu negocio. ¿Ya lo estás implementando de esta manera? ¿Estás revisando tus operaciones que se estén ejecutando de manera eficiente y que los costos sean los menores posibles? Porque esa es la estrategia de Walmart. Muchas veces pensamos que Walmart es Walmart porque está frente a millones de personas y vende millones de dólares. Pero déjame decirte que no podría haber llegado hasta el nivel en el que está si no hubiese revisado sus costos y sus operaciones constantemente cuando era un negocio pequeño. ¿Por qué? Porque si fue de dinero propio, necesita tener costos bajos para poder reinvertir. Y si fue dinero de inversionistas el que hizo crecer a Walmart, de todos modos necesitaba revisar sus costos. Porque un inversionista no va a invertir dinero en un negocio tonto. Solo va a invertir dinero en un negocio inteligente. Y un negocio inteligente tiene costos bajos y operaciones eficientes. ¿Cómo estás haciendo hoy en día para reducir tus costos y operar de mejor manera? Déjamelo aquí debajo en tus comentarios. Muchas personas son emprendedores y dicen que quieren ganar millones de dólares anuales y viajar por el mundo y todo ese tipo de cosas. Pero si tú no aprendes a manejar tu negocio en lo pequeño, de manera inteligente, cuando tengas millones, probablemente si no aprendes a manejarlo no llegarás a los millones. Pero supongamos que llegas, no vas a poder administrarlo y vas a perderlo fácilmente. Sin ir más lejos, ayer hablábamos de Mark Echo y cómo quebró su empresa en dos ocasiones distintas. Cuando ya facturaba más de 100 millones de dólares anuales. Más de 100 millones de dólares anuales, dos ocasiones quebró la empresa. Estamos hablando de un negocio multimillonario. ¿Cómo no habría de quedar un negocio que factura mil dólares al mes, cinco mil dólares al mes, veinte mil dólares al mes y dices, facturo veinte mil al mes? Sí, un negocio de 100 millones al año quebró por no saber manejar sus costos y sus operaciones eficientes. ¿Qué necesitas? Aprender a manejar esto. Si Walmart lo sigue haciendo hoy con más, realmente con más detalle que incluso cuando empezó, entonces tú también deberías hacerlo. Y se los he dicho muchas veces, el secreto de las finanzas es aprender a ganar más dinero, aprender a conservar ese dinero, aprender a generar excedentes, aprender a invertir ese dinero y luego incrementar tu inteligencia financiera para invertir en mejores y mejores cosas. Voy a darte más consejos de Walmart. Espero que me dejes aquí debajo de tus comentarios si esto te está gustando, si tienes alguna pregunta al respecto de cómo operar tu negocio para obtener mejores resultados. Pero te voy a dar lista, una lista de consejos hoy. Yo sé que a mucha gente me dice, ay, no me des listas porque no sé qué hacer con tanta información, pero está fundamental. Hoy sí me encantó este libro porque es muy puntual. Primero, contrata a las personas adecuadas. Segundo, elige a la persona adecuada para que sea gerente. Elige a la persona adecuada para que sea gerente. Acuérdate de lo que te dije al principio. Si tú no sabes cómo tus empleados están tratando a tus clientes, entonces lo que te hace falta es preguntar cómo tus gerentes están tratando a tus empleados. El gerente es el que hace que la empresa crezca, literalmente. Saludos Jennifer, un abrazo desde Miami, dice por ahí. Tercero, apoyar a la persona con un equipo experimentado, ¿sí? Claramente, y esto es de mi experiencia personal desde hace muy poco tiempo. Te lo puedo decir, es algo que acabo de aprender hace un par de semanas. Hace un momento necesitábamos equipo de trabajo, necesitábamos colaboradores que nos ayudaran a hacer ciertas tareas. Y me di cuenta que eran tareas muy simples, que literalmente podía contratar casi a cualquier persona. Es decir, por un precio no tan alto, contratar a casi cualquier persona. Una persona sin tanta experiencia, sin tantos conocimientos, sin tantas habilidades. Pero, te lo puedo decir una vez más, uno de mis consejeros, acuérdate lo que te he dicho muchas veces, ve a la guerra con múltiples consejeros, es un consejo de Alejandro Magno, ve a la guerra con múltiples consejeros, se acercó y me dijo, hey, es cierto que puedes contratar casi a cualquier persona, pero no puedes permitir que tu equipo de trabajo tenga casi cualquier persona. Debes tener solo estrellas en tu equipo de trabajo, aunque te salgan más caros. Mientras no tengas dinero, significa que tu empresa todavía no está operando con suficiente eficiencia como para contratar a los mejores. Pero debes tener un equipo experimentado, capaz, inteligente y super estrellas. Solo debes tener super estrellas en tu empresa. Fundamental, si estás pensando en contratar personas. Jorge dice, ¿qué conviene más empezar aunque no tengas a las personas adecuadas o darse ese tiempo? ¿A qué te refieres con darse ese tiempo, Jorge? Te lo acabo de decir hasta un segundo. Si no tienes a las personas adecuadas, estás tú. Hasta que consigas a las personas adecuadas, estás tú. Si tu equipo de trabajo tiene cinco personas y necesitas otras cinco, hasta que no consigas a cinco ganadores, a cinco estrellas, tienes a estas cinco. Debes tener solo estrellas en tu equipo de trabajo. No se trata de entrenar a las personas, se trata de contratar a las personas correctas. Saludos, Connie. Si tienes mucha razón, a mí me gustan tus consejos y me están ayudando. Un abrazo. ¿Qué más? Otro tip. Hacer que el proceso de organización sea agradable. Por supuesto, demostrar la cultura mediante la acción desde el primer día. La cultura es lo más importante en la empresa. Y lo último, trabajar duro. Consejos fundamentales, realmente geniales de este autor, que de hecho es un directivo, o fue un directivo de Walmart. Y que son fascinantes, la verdad. Te voy a dar otra lista de consejos. Enfocarse en los clientes y proporcionarles la mercancía que solicitan, no la que tú les quieres vender. Esto es parte de la cultura de Walmart. Enfócate en los clientes y dales lo que quieran, no lo que tú quieres venderles. Reduce los costos de operación. Baja los costos lo menor posible. Y lo he dicho en múltiples ocasiones. Todo costo se llama servidumbre. Todo lo que compres hoy, lo pagarás mañana. ¿Sí? Todo costo se llama servidumbre. Gran secreto de vida, aprende a reducir tus costos. Si tú puedes vivir con mil dólares al mes, seguro vas a poder construir una empresa tremendamente exitosa. Si tú solo puedes vivir con cinco mil dólares al mes, diez mil dólares al mes, veinte mil dólares al mes, entonces ¿qué va a pasar? Cuando tengas que reducir tus costos. Diego dice, soy autoempleado, trato de ser día a día para ser empresario. Pues bueno chicos, toda la gente que quiera ser empresario ya lo sabe. Libertadfinanciera90.com Libertadfinanciera90.com Ahí puedes descubrir nuestro método para poder tener tu propio negocio por internet en 90 días o menos. Más de 600 personas ya están en este reto de 90 días en donde tú también puedes tener tu negocio en 90 días o menos. Dos puntos finales, mantén tus precios lo más bajo posible. Hemos escuchado mil veces, tienes que subir tus precios, yo mismo soy partidario de ello. Pero cuando quieres llegar a masas, mantén tus precios lo más bajo posible. Consigue clientes, 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 clientes y luego ofréceles más, 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 más y más. El secreto no está en tener dos clientes que te den 500 mil dólares cada uno, sino en tener un millón de clientes que te den un millón de dólares, un dólar cada uno. Por último, crea un ambiente de compra divertido y agradable. Secretos de Walmart para el éxito. Espero que te hayan servido mucho. Déjame aquí debajo en los comentarios qué te ha parecido, qué vas a implementar en tu vida. Y comparte esta transmisión para que lleguemos a muchas más personas aquí en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Nos vemos mañana, un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco, un episodio más del Club de la Mente.